Y este martes, a las 3 de la tarde, Alianza Lima visita el ciudad de Cumaná para medirse ante Ayacucho por la penúltima fecha del torneo Clausura. En la bitácora de Juanjo, vamos a conocer cómo llegan ambas escuadras, posibles alineaciones y el pronóstico respectivo. Pero antes, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. ¿Podemos llegar como mínimo a los 80 me gusta? Cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este video. El Alianza de Chichos Salas viene de una racha de 3 triunfos seguidos. El último fue el 2-0 ante Binacional E. Matute. Arley a los 5 minutos del primer tiempo y Barcos de Penal al 87 nos dieron 3 puntos que nos colocaban líderes del Clausura. Sin embargo, la victoria por 0-2 de Cristal en su llana hace que estemos segundos con 36 unidades a 2 puntos de los cerveceros. Y la noticia del día tiene que ver con que el Ayacucho Alianza cuenta con las garantías para jugarse con público según Gerson Cuba de Ovación. Recordemos que se viene realizando un paro en la ciudad por estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Además, ya se sabe día y hora para la infartante última fecha del Clausura. Gerson Cuba informa que la Alianza ADT y el Cristal Manucci se juegan este domingo 30 a las 3 de la tarde. Y te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre el presente del cuadro íntimo? Te leo en comentarios. Ayacucho viene de un sorpresivo triunfo ante Huancayo como visitante. El portero Vidal atajó de todo y Techera marcó el 0-1 al minuto 67. Con este resultadazo, los de Ospina se ubican en la casilla 16 con 13 puntos y en el acumulado están en el puesto 17 a 6 unidades del Bois, por lo que estarían jugando la revalidación ante Unión Comercio. Las últimas informaciones sostienen que el equipo íntimo formaría con Antes de opinar sobre el once, es importante mencionar que Sebastián Pineu, Juan Pablo Goicochea y Jefferson Farfán están en Ayacucho y mañana se sabrá si salen en lista o no. De medio campo para atrás no hay mucho que objetar. En los últimos tres partidos se ha notado seguridad en el fondo y buen acompañamiento de los laterales para el juego ofensivo, siendo el más sólido en ese rol Gino Peruzzi. Volvemos a ver a Valenzuela acompañando a Bayón, lo cual es positivo, ya que la idea es que el capitán tenga a alguien de similares características para cortarlo todo en mitad de campo. Arley y la bandeira harán el desgaste por los costados e intentarán acercar el balón a los dos hombres de arriba, Jairo Concha y el pirata Barcos. Aldair Rodríguez no arranca por molestias, así que lo veremos posiblemente en el segundo tiempo. Chicho vuelve a ubicar a Jairo cerca del 9, aprovechando su juego en ataque. Y a diferencia del cienciano alianza, Barcos estará desde el arranque. Y me parece lo más prudente sabiendo el estado de Marco Aldair, además de que no podemos especular ante Ayacucho. Se viene un infartante cotejo en donde toca salir con lo mejor que tenemos. Un dato más, tenemos a Campos, Ramos, Lagos, Jairo Concha y Aldair a una tarjeta amarilla de ser suspendidos por una fecha. Así que, cuidado con eso. Pero dime, ¿qué opinas del once para medirnos ante Ayacucho? ¿Harías algún cambio? Deja tu respuesta en comentarios. Entonces, ¿qué puede pasar este martes en el ciudad de Cumaná? Primero que nada, una semana más, jugaremos sabiendo los resultados de la fecha. Pero, a diferencia de jornadas anteriores, ahora puede ser contraproducente. Sporting Cristal hizo su chamba y nos obliga a ganar estas dos jornadas si es que queremos el clausura. Y al frente, tendremos a un cuadro ayacuchano que quiere salvarse de la baja. Ellos buscarán la victoria en esta y en la última fecha ante Cantolao y esperar a que Boyce nos sume. Y como su carta principal, los zorros cuentan con Cristian Techera, quien superó sus problemas musculares y marcó para el triunfo crucial de visita ante Juan Cayo. Por otro lado, si bien Alianza Lima ha sumado 9 de 9, en el partido ante Binacional vimos a un cuadro íntimo, fallando centros y pases, y muy tirado atrás, producto del cansancio acumulado, no solo por el compromiso ante Cienciano, sino por el desgaste natural hecho durante todo el 2022. Dicho todo esto, mi pronóstico es que ambos equipos anotarán. Pienso que Grones y Zorros nos regalarán un compromiso no apto para cardíacos. Y es que ambas escuadras se juegan mucho en esta penúltima jornada de Liga 1. Sabemos que Alianza Lima tiene una defensa sólida, pero una pelota parada o un zapatazo de larga distancia puede hacer la diferencia a favor de los locales. Lo bueno es que Alianza tiene con qué equiparar la balanza. Jairo Concha, Lavandeira y Barcos son nuestras principales armas en este electrizante partido. Eso sí, evitemos que el rival anote el primer gol, ya que cuando eso ocurre, no pudimos voltear el marcador a lo largo de este año. Esta es nuestra final del mundo y no tenemos margen de error. Y ya, para acabar, solo me queda decir, y espero que esto siga funcionando, en ti confiamos, Chicho. Pero dime, ¿cómo crees que le irá al equipo de la victoria en este complicado encuentro por la fecha 18 del torneo clausura? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Le mando un saludo a nuestro seguidor, Ray12, quien me lo pidió en el anterior informe. Y como siempre digo, y a pesar de todo, arriba Alianza, hasta la victoria.